Hola, Fernando, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Fer? Pues muy bien. Oye, hay dos cosas seguras en la vida. Sí. ¿Te va a doler? Ah, sí, claro, sí. En general, o sea, ¿te va a doler? Y luego, la otra cosa segura es que mis hijas esta noche en la cena van a tirar el agua. Ah, sí. O sea, eso es irrefutable. Ya. ¿Cuántas veces pueden tirar el agua al suelo cenando estas criaturas? O sea, da igual lo que hagas. Además, da igual las medidas de precaución que tomes. Van a tirar el agua. Ya. En cuanto te den la vuelta, le van a dar un manotazo al vaso sin querer. O se les va a caer directamente el vaso de la mano. Por eso mi consejo es que si tienes hijos pequeños ahora mismo, es que te dejes de tarima, de parqués, pon césped en casa. Y así ese agua que se derrocha todos los días, pues se aprovecha. Se absorbe. Se absorbe y se aprovecha. Y tiene la casa bonita, llena de moscas y mojitos, pero bonita. Las cenas con hijos pequeños son un auténtico caos. Es como estar en París, pero en tu casa y con menos gente. O sea, yo acabo, de verdad, las cenas como el logopeda de Rajoy. Acabo agotado, agotado. Es un sinfín de ruido, de peleas, de comida volando, de luchas. Es una locura. O sea, yo cuando acaban de cenar mis hijas me tengo que tomar un batido de proteínas para recuperar. La expresión que me repito todos los días es arrímate. Solo la digo por la noche en la cena, pero la digo 567 veces. Arrímate que se te va a caer, Lucía. Con ese tono, ¿no? Con ese tono que más que de amenaza es de estar hasta los vínimos. El tono de padre juicioso que consiste sobre todo en alargar la última palabra de cada frase. En plan, arrímate última vez que te lo digo. Y luego la segunda expresión que más repito al cabo del día es, ¿No ves? ¡Ya se te ha caído! Si es que te lo he dicho, te lo he dicho. Ahora a cambiar el pijama, que estaba recién puesto, recién lavado. Recién sacado de la lavadura. Todos los días igual. Es el día de la marmota. La tercera expresión que más uso En la cena es Candela, siéntate bien que estás cenando Porque es que tengo una hija Sí que alarga, sí que alarga Es como cenar con la cabra de la legión Mi hija Hace poses, ella, en la silla Está cenando y hace poses Te la encuentras como una cabra en la silla Con la cabeza en el suelo, cosas de estas Es como las mujeres estas que se meten en las cajas De los magos Pues es igual Te puedes sentar bien por favor Pues chico, no lo entiende Cuanta más veces le dices siéntate bien Más veces se sienta mal Es tremendo Pero no le dices eso, le dices siéntate bien Siéntate bien La última palabra Es que parece un concierto Las cenas en tu casa Algún día la grabo Es tremendo Yo no sé si es que No lo entiende bien porque como es demasiado bilingüe A lo mejor se le cruzan ya los datos Claro, así pasa Que entre tanto Entre tanta frasecita de Deja de jugar con el brócoli Hay que comérselo todo A ver, no todos los días vais a cenar San Jaco También hay que comer pescado Deja de jugar con el pan Entre frase y frase Pues claro Las cenas duran una vida entera Sí, claro Tú empiezas la cena con el Nokia Al 100% de batería Tú fíjate que le duran una semana Y cuando acaba la cena El Nokia está muerto ya Está apagadísimo ya Son larguísimas las cenas O sea, te puedes sacar en una cena En dos o tres cenas con mis hijas Te puedes sacar Veterinaria A lo mejor en doble grado Veterinaria con algo De verdad Dice la cuenta de El embarazo de los unicornios En Instagram Que por eso Por eso he hablado hoy de esto Dice que algún día Esas cenas llenas de ruido Se transformarán en un Mamá Hoy no vamos a cenar Porque hemos quedado Con los amigos Pero muy pronto Y la verdad es que Tienes razón Tienes razón Así que como me diría Un padre juicioso De estos Como me diría Sería Disfruta ahora Que todo pasa volando Así que pues eso Que mañana no te puedes perder El monólogo de Fer Aquí te esperamos A la misma hora, Fernando Aquí estaremos Adiós Fer Sujeta bien los vasos de agua Que no se caigan Que lo sujeten ellas De verdad